Bueno chicos, finalmente sale un central con 88 de ritmo, de por si aclarar que no es el central más rápido, pero si uno de los más rápidos que puedes encontrar en todo Ultimate Team Y al menos es el más rápido dentro de las 5 grandes ligas, así que eso es muy importante teniendo en cuenta que por ahí si alguno de ustedes usa Liga Santander pues no va a ser muy difícil encontrarle el tema de los links Pero de eso ya vamos a hablar un poquito más a fondo sobre las preguntas, sobre que tan bien va, si es mejor que Militao, que Rüdiger, que el nuevo Koundé, todo eso lo vamos a hablar a continuación Pero antes de decirles chicos de que estamos en directo como siempre todos los días en la plataforma morada, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar por mis redes sociales Y antes de empezar con la review gente, un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo, simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento, fifacoin.com es tu mejor opción Bien chicos, tenemos a el YAMIC, un jugador con medio y medio, 2 de skills, 3 de pierna mala, 4 partidos, 1 asistencia, 1 amarilla, 1 roja Muy equilibrado, solamente le faltaba un gol, pero con esto quiero hablar de lo primero chicos Algunos de ustedes seguramente habrán usado su carta de oro en el inicio del juego, era una carta que yo personalmente había usado Y he sentido una evolución algo significativa, pero hay algunos puntos que también tienen que ser mencionados Sabiendo que por esta carta tampoco te piden mucho, es un jugador que está en torno a las 60.000, 65.000 monedas Bastante económico diría yo a estas alturas del juego, así que con esto vamos a los atributos chicos Primero decirles también que no tiene cambio de posición, solamente puede ser central En ritmo tiene un ritmo de 88 con una aceleración de 86 y spring 89 Se siente mucho el ritmo cuando tienes que ir al 1 contra 1, se siente un jugador que prácticamente llega a todo Así que no van a tener problemas al momento de marcar, o al menos por velocidad a un jugador tipo Mbappé, tipo Vinicius Ya que este el YAMIC llega tranquilamente A nivel de tiros nada, a nivel de pase un pase corto de 75 No ha estado mal, aunque es bastante flojo para ser sinceros Simplemente si alguno de ustedes prefiere reventar, créanme que les haría bastante mejor Luego en regate, una agilidad de 77, un balance de 62, regate de 67 y una compostura de 76 Estadísticas de regate normales, regulares y diría hasta mediocres para un central No es gran cosa tampoco a nivel de regate Le ha costado un poco el momento de girar, teniendo en cuenta también que es un central alto Pero sí que, bueno, una cuestión con otra, si por ahí ganamos un poco por lo físico Pues perdemos un poco a nivel de movilidad Y luego en defensa tenemos intercepciones de 84, un cabeceo de 83 Y acá quiero decir justamente lo que menos me ha gustado de la carta Percepción defensiva de 80, que es para mí bajo, entradas de 82 y barridas de 77 Les voy a decir que la percepción defensiva no es mala mala, pero no es top O sea, esto creo que es lo principal que va a hacer que un central que es bueno y chetado Como es el Yamix, se diferencia de un bueno, pero muy bueno Como lo pueden ser los centrales top, Bandai, Militao, Rudiger Aunque bueno, Rudiger no es tanto, pero sí las mejores versiones de Militao y de Bandai Que de momento son buenísimas Creo que ahí va a estar la diferencia entre una y otra Pero ya de eso vamos a hablar un poquito más a fondo mientras vemos el compacto de imágenes Y luego en el físico tenemos un salto de 98 Aunque ya con la talla va muy bien por el juego aéreo Una energía de 82 con los warrakes y para un central es más que suficiente Una fuerza de 91 muy importante para sobre todo las divididas Y una agresividad de 80, chicos Como pueden ver a nivel de físico también está bastante alto Así que creo que en ese aspecto no va a haber problema Luego en rasgos del jugador tenemos propenso a lesiones y nada más Así que con esto vamos a hablar de lo que ha sido este Yamix Vamos a también compararlo con las otras posibilidades que tenemos dentro de la Santander Y que tanto yo lo voy a recomendar para las pocas monedas O bueno, la única plantilla que te piden para este jugador Bueno chicos, primero lo que les quiero decir es de que en cuanto a calidad-precio Para lo que cuesta esta carta me parece una obligación en su mayoría ¿En qué casos les voy a decir que si tienen una Santander no se lo hagan? Pues si ya tienen a un piqué de Rule Breaker Si tienen a un Rudiger 1 to Watch Si tienen a un Militao o a un Kunde en sus mejores versiones Definitivamente este el Yamix no tendría pues mucha cávida dentro del equipo Pero bueno, lo que les voy a hablar a continuación es sobre el rendimiento general de este jugador Quiero hablar de lo que ha sido, lo bueno, lo malo Lo que más me ha gustado, lo que menos me ha gustado Así que primero como siempre empezamos con lo positivo chicos De las cosas que me han gustado Primero tengo que decir que es un central que por velocidad van a sentirlo desde el primer momento Desde que arranca y desde que acelera Van a sentir que el tipo hasta puede romper líneas Y tranquilamente ir de defensa al medio campo en cuestión de un segundo o dos segundos Así que es un tema muy bueno para aquellas personas que les gusta la velocidad pura Y sobre todo en All-Gent, que sé que el juego es más de correr Y de sobre todo que no te gane la espalda Este el Yamix viene muy bien Otra cosa de los que me ha gustado chicos Es la presencia física que impone la defensa Es un jugador corpulento Es un jugador también bastante alto 1,93m creo que es una talla muy muy buena para un central Y sobre todo que tiene juego aéreo Para que en los corners o en algún centro que tenga que ir al área Este el Yamix responda muy pero muy bien Así que en ese aspecto tenemos dos puntos para mí que son muy buenos Y que creo que para un central pues ya tienes el aspecto físico Tienes el aspecto del ritmo Y en el aspecto defensivo acá sí quiero aclarar que Si bien es cierto tiene muy buenas anticipaciones Tiene muy buen uno contra uno Por la talla justamente y también por el hecho de que sea bastante corpulento Hay algunos detalles sobre todo en ubicación Que a veces no me han gustado del todo No es nada grave Pero creo que son detalles que al final van a hacer que esta carta Para algunos no llegue a durar tanto tiempo por ese tema O sea yo sé que al final si ves un central con 88 de ritmo Te vas a querer utilizarlo hasta prácticamente finales del juego Hasta época de Tots Pero creo que la percepción defensiva si hubiese salido con 85, 86 Este central tranquilamente hubiese sido endgate El hecho de que tenga una presión defensiva algo baja Créanme que de todas maneras se va a sentir en ciertas ocasiones No va a ser algo continuo Ni tampoco va a ser algo que lo estén sintiendo todo el rato Porque no es un central que defienda mal No lo he sentido así Pero si es un central que necesita un complemento de un jugador Que tenga una percepción defensiva lo suficientemente importante Como para que se puedan ir muy bien ambos jugadores chicos Es un jugador que creo que para el precio que está No hay una mejor opción En ese aspecto si puedo ser bastante sincero Pero que cuando ya estás buscando un alternativo un poquito más cara Pues si van a ver las diferencias necesarias Entre un jugador de estas características Y como lo puede ser un Rudiger Como lo puede ser un Militao Como lo puede ser un central de cualquier otra liga Que tenga unas estadísticas altas Aunque bueno ya ahí entramos en materia de Bandai Que entramos en materia de centrales tipo Marquinhos en su versión morada Y creo que ahí pues donde está toda la comparativa Porque estás al final comparando un jugador de 60.000 monedas Con un jugador de 400, de 500, 600 Y creo que más va por un central pues del mismo precio Si estamos comparándolo sobre todo con jugadores que han salido hace poco Como Gadfrey, como Keter Este Jambic pues tiene esas cualidades Pero dentro de la liga Santander Así que para plantillas que sean medianas Que no sean muy muy top Definitivamente este Jambic va a valer la pena Pero chicos Sabiendo las deficiencias que pueda tener No es comparable Entre los centrales más top Por más ritmo que tenga De hecho que van a ver detalles Que al final a este jugador Lo van a hacer un poquito menos No mucho tampoco Porque no es que este central tampoco esté muy mal Simplemente que Es una diferencia que hay entre lo más top A los jugadores que son chetados Pero que tienen muy buen rendimiento Así que Por el tema de links tampoco se preocupen tanto Simplemente ponen a un bono Ahí como para poder darle un química un poquito más alta Y creo que en general pues Con alguna liga Santander Que la mayoría maneje Y que no cambie de liga Pues este Jambic va a tener de todas maneras Un espacio dentro de su club Pero eso sí chicos Si alguno de ustedes lo piensa meter sin química Creo que no es una opción recomendable Ya que este Jambic necesita de todas maneras Que tenga ese pequeño busteo En la percepción defensiva Que quizá cuatro puntos no sean mucho Pero que de todas maneras puede ser un factor diferencial Para muchos Al momento de querer defender Así que en mi caso yo les voy a decir Que este Jambic es una buena carta Lo voy a recomendar Pero definitivamente no es una carta para todos Porque si ya tienes una pareja de centrales Que va bastante bien Si te salió con D el nuevo Si te salió un militado el nuevo Pues definitivamente no hay necesidad de ir por este Jambic Salvo que quieras ayudar a ese militado Con un jugador rápido de esta categoría En términos generales chicos Una carta muy buena Pero le exigen demasiado Porque el precio es el justo Así que chicos Hasta aquí la review de El Jambic Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y suscribirse para más contenido de FIFA 23 Nos vemos en el próximo video chicos Adiós